Música Estamos en la primera jornada argentina de humor que es un encuentro entre humoristas, el público, los aspirantes a humoristas la gente que quiera acercarse al público en general a saber un poquito de como es el tema del humor, a disfrutar de shows en vivo y la realización de talleres de distintas temáticas y géneros de humor que son abiertos y gratuitos para todo público Música Se puede hacer humor con todo A IJITUS lo compraremos al mejor estilo K le daremos una asignación universal por IJITUS Música Riendonos de nuestra boludez, en realidad es la boludez de todos No estaba muerto, estaba de parranda El Terminancy es un espectáculo también para venir a reírse de uno Tiene mucha improvisación porque se va alimentando con el diario de todos los días Te paro una azafata allá adelante y te baja línea ¿Cómo es eso? Y te dice este avión cuenta con dos salidas de emergencia en la puerta de adelante dos salidas en la puerta de atrás, dos salidas en las alas cuando te bajás son pinderista mi amor Música